La gobernación ha negado una probable revisión de la tarifa interciudad de los dos bolivianos entre la ruta La Paz y El Alto. Pidió a los municipios y a la policía hacer cumplir lo establecido. Revertir, ¿no? Revertir, ¿no? Porque nos parece justo, nos parece racional la decisión, porque es un tramo corto, es desde La Ceja hasta la Plaza San Francisco. La gobernación no revertirá las tarifas interciudad de dos bolivianos como le exigen los choferes. La Secretaría de Gestión Social Departamental señaló que los choferes pueden movilizarse, pero que la gobernación hará cumplir con lo establecido. Están en su derecho de movilizarse, nosotros respetamos esa determinación que ellos han asumido, pero no hace falta, porque nosotros lo que hemos fijado ha sido una tarifa justa, una tarifa digna, que no atenta el bolsillo ni del transportista ni de la población. Para hacer cumplir las tarifas interciudad en horarios pico, según la gobernación, los municipios y la policía tienen la obligación de hacer los respectivos controles para el cumplimiento de la norma. Los municipios son autónomos, ¿no? Y si ellos están con el afán de apoyar, lo van a hacer. La policía y tránsito de oficio debería de estar haciendo el control correspondiente, sin la necesidad de recibir una nota. Pero nosotros, por formalidad, hasta esta mañana les hemos enviado la nota a la policía departamental, a la alcaldía de la ciudad del Alto, de la ciudad de La Paz, aunque el día viernes ellos ya lo tenían los documentos.